1, 2, 3 Eso a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo Y a la hora que estoy abrido volvete a vivir De pedir que me abrace, que vuelva de vuelta a mi casa Que me cuente tu cuento bonito y me haga dormir Ya no te quisiera oírte hablando tu riendo Aprovecha tu tiempo, tú eres tu chiquillo No pasa y me abraza y me vete en silencio entendido Me dice aquello que yo necesito saber Lady Laura, abraza o me cuente Lady Laura, cuéntame un cuento Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Lady Laura, abraza o me cuente Lady Laura, hazme lo mismo Lady Laura, un beso otra vez Lady Laura Cuando a veces me encuentro~~ Durante la noche Con problemas de inconsciencia mente la veszz mayor Con la mano prendendo míobs Seguro diría, ya verás que en peña de la cosa te sale peor. Yo tengo a veces deseos desde prueba menos, chiquillo. El pequeño que tú todavía piensas que es un niño. Pasa y me abraza y me vete en silencio, entendido. Me dice aquello que llores de ti no sabe. ¡Ven y laura! Abrazame fuerte. ¡Ven y laura! Cuéntame un paso. ¡Ven y laura! Vete otra vez de inagura. ¡Oye! ¡Ven y laura! Abrazame fuerte. ¡Ven y laura! Hazme lo que. ¡Ven y laura! Vete otra vez de inagura. ¡Ven y laura! 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 Este coro lo traje del Perú. ¡Ataja! ¡Ven y laura! ¡Ven y laura! ¡Ven y laura! Porque madre nos adora Y este muchacho te toca la etapa Madre vida Madre tierra Viva Perú y sus madres Ay mamá Te quiero mucho mamá Estoy loco por un chao chao Como Con Cueva Nunca, 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 nunca me voy a olvidar caballero La madre del sueño, la madre del alma Lady Laura, Lady Laura, te quiero Oye mi madre Cuénteme un cuento otra vez Lady Laura, caramba Lady Laura, te quiero Oye madre del alma Aplausos, please Muchas gracias Água Água